hola mis chicas como están hoy les traigo este nuevo diseño mostrándoles tres tipos de marmoleado como ven aquí ya estoy empezando a aplicar mi gel blanco siempre hay que aplicar una base blanca chicas para cualquier tipo de mármol que vayamos a hacer yo estoy utilizando en este caso gel metemos a curar a lámpara una vez que esté seco voy a estar aplicando mi gel mate de cupa siempre hay que hacer estos pasitos chicas porque pues es muy importante para que nuestro gel no se nos vaya a desbaratar o se nos vaya a despintar a la hora de aplicar nuestra acetona o pues depende de lo que vayamos a utilizar en este caso yo utilicé gel y pues obviamente que el gel no se va a derretir con la acetona tampoco va a derretir lo que es el gel mate de cupa entonces pues bueno aquí ya este es un tipo de mármol que les voy a mostrar aplicamos unas líneas o ustedes lo pueden hacer como manchitas aquí sobre la uña sobre el gel mate que aplicamos y con nuestro diluyente o depende de lo que vayamos a estar utilizando ya sea acetona pura alcohol o diluyente que a veces pues ya vienen este incluido en las tintas que compramos a veces en las compañías pero bueno en esta ocasión yo estoy utilizando acetona pura y pues bueno sobre las líneas que acabamos de aplicar estoy como desparramando lo que es el gel y miren que queda bien bien bonito chicas la verdad que me gusta mucho esta forma no la había yo hecho no la había realizado ya que pues yo tengo marcadores y tengo unas tintas que tengo por ahí entonces se me hace más fácil con las tintas pero como que el efecto queda más bonito haciéndolo de esta forma que la verdad me gustó mucho y pues bueno chicas ya que es un marmoleado haya quedado como ustedes quieren que como en esta ocasión a mí me gustó como quedó ahí vamos a estar marcando ya unas líneas para que pues quede como un marmoleado más pues más definido ya que el mármol tiene a veces líneas negras manchitas negras más marcadas y pues bueno yo aquí ya le puse estas líneas es decir si uno de ustedes chicas también lo pueden hacer así nada más con el mármol sin estas manchitas yo meto curar a lámpara una vez que esté curado pues aplico mi gel brilloso como pueden ver queda hermoso y bueno chicas la siguiente opción es con este sharpie que es el marcador permanente y pues lo mismo hago como pueden ver aquí aplique la capa ligerita de gel blanco y después metí a curar después que curó aplique a mi gel mate y metí a curar ya que esté bien curado pues vamos a estar aplicando nuestras líneas nuestras manchitas con nuestro marcador y después empezamos a trabajar nuestro marmoleado con acetona y pues como pueden ver me gustó mucho este efecto pero yo me voy todavía con el primero ya que el primero pues queda como un tono más negro que este como ven este queda como con el marcador queda como manchitas azules yo miro como manchitas azules moradas no sé cómo lo miren ustedes chicas pero como que me gustó más todavía hacerlo con el gel y como pueden ver aquí pues hay que ir jugando hay que ir trabajando como ustedes gustan y como ustedes prefieran hasta que su diseño quede como ustedes lo quieran chicas hay que dejar secar para aplicar más marcador como ven aquí sentí que le faltó siempre hay que dejar secar muy bien chicas para aplicar más marcador como pueden ver aquí también me gustó el efecto este pero como ven queda como en otro tono pero también queda muy muy padre pues el sharpie este marcador chicas también pues es muy bueno ya que muchas veces no contamos con pues con las tintas de esas famosas que salen en instagram que salen en facebook esta es una opción para todas ustedes ya que pues no se tiene que comprar las tintas más caras para hacer nuestro marmoleado hay que hacerlo chicas con lo que tengamos a la mano como pueden ver estos marcadores son muy buenos este a mí me gustan mucho ustedes lo pueden hacer en cualquier tono ya que esta marca de marcadores tiene todo tipo de colores entonces pues chicas si ustedes no tienen las tintas esas famosas pues comprense sus marcadores que los pueden comprar en cualquier tienda y pues bueno ustedes pueden hacer su marmoleado de cualquier color la verdad que amé esos marcadores me gustan mucho tengo de todos los colores tengo también las tintas esas famosas de apres así las encuentran en instagram pero pues no me convencieron tanto si son buenas pero pues no son la gran cosa la verdad así que podemos utilizar estos marcadores pudimos podemos utilizar también tintas de alcohol que esas tintas las encuentran en cualquier tienda de manualidades en cualquier farmacia las pueden encontrar también en ebay que es donde yo las conseguí y pues bueno chicas aquí también le quise aplicar estas líneas es decisión de ustedes también si ustedes lo quieren dejar nada más así el mármol sin estas líneas también se puede y bueno ya una vez que metí a curar la lámpara voy a aplicar mi gel brilloso de wonder en toda la uña y pues esta es la segunda opción que les traigo a compartir la tercera opción chicas es con acrílico todas este creo que todas por ahí tenemos nuestro acrílico blanco y nuestro acrílico negro que esos acrílicos nunca deben de faltar en nuestra mesa de trabajo y pues bueno esta es la tercera opción que les traigo y pues bueno chicas es así nada más aplicando los dos tonos yo tomo primero el blanco después lo matizo con una perlita negra y aplico los dos colores al mismo tiempo como pueden ver aquí en esta forma y con un pincel que tengan allí que ya no utilicen o cualquiera que ustedes gusten chicas con el que se les haga más fácil empezamos a moldear nuestros acrílicos y pues bueno es también ir jugando chicas y viendo si le falta o no le falta si le ponemos o no le ponemos y pues bueno ir jugando y pues ustedes ya deciden y dejan su mármol hasta el punto que ustedes quieran hasta el punto que a ustedes más les guste como pueden ver con los acrílicos queda muy muy padre el mármol también y pues para mí chicas esta es una opción pues la verdad que muy muy fácil ya que pues como ya les mencioné creo que todas en nuestra mesa de trabajo tenemos lo que es el acrílico blanco y el acrílico negro así que bueno mis hermosas esta es una opción recuerden que aquí hay que dejar secar el acrílico si van a hacer un marmoleado en una clienta o en ustedes hay que limar bien laterales la superficie de la uña ya no hay que ya no hay que limarla porque pues vamos a tener que desbaratar el marmoleado verdad entonces ya nada más se tendría que limar laterales y pues obviamente tendríamos que encapsular nuestro mármol y pues bueno chicas ustedes le van agregando si ustedes creen que le falta un poquito más de acrílico ustedes van y le agregan un poquito más con la punta de su pincel empiezan a moldear su mármol y bueno así es como queda y pues bueno chicas aquí vamos a encapsular bien 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 nuestro mármol una vez encapsulado entonces si le vamos a tener que pues limar tenemos que pues darle más forma a la uña limar laterales, superficie de la uña y pues una vez que quede ya nuestra uña perfecta pues ya dejamos un ratito y vamos a aplicar nuestro gel brilloso y pues nuestro mármol queda perfecto chicas queda muy muy bonito como pueden ver aquí y pues bueno mis hermosas estos son unos tips que yo les traigo a compartir espero que les haya gustado, les haya servido ya que he visto también este tipo de tutoriales en otros canales y pues bueno yo les quise compartir también aquí con todas ustedes muchas gracias por acompañarme nos vemos a la próxima Dios me las bendiga cuídense mucho bye bye y